Música Yo aprendí hace mucho tiempo lo que es un hacker. Y lo aprendí con una sercha. Lo aprendí de uno de mis héroes. Estábamos en un viaje en automóvil familiar. Mi papá, un radioaficionado, sufrió un problema técnico. Su radiotransmisor se quedó sin antena. Y en el camino improvisó una antena con una sercha. Imagínense eso. A mi corta edad me parecía imposible que una cosa hecha para colgar ropa pudiera servir para algo más. Eso es un hacker. No tiene nada que ver con los atacantes informáticos, que son personas que reciben el mismo título. Tiene que ver con personas que tratan de llevar al límite lo posible. Que tienen un entusiasmo muy grande por aprender cómo funcionan las cosas. Siendo yo muy pequeño jugaba con Legos. Me regalaban carritos y nunca me gustaron. Me gustaban los Legos. Me gustaba armar cosas. En una ocasión que mi mamá tenía que dar un regalo, compró un reloj muy bonito y no lo encontraba. Ya era el momento de llevar ese regalo y no sabía dónde estaba. Repentinamente notó que no me encontraba a mí tampoco. Detrás de un sillón agazapado me encontraba yo con el reloj totalmente desarmado. Y eso es porque yo quiero ser un científico. Me interesa cómo funcionan las cosas. Un niño sueña con ser científico, con ser superhéroe, con ser astronauta, con ser bombero. ¿Ustedes siguen soñando lo mismo o habrá cambiado? Un cambio muy grande se da cuando entramos a un sistema. En este caso, el sistema educativo, que es perfecto para la época de la Revolución Industrial. Pero eso ya se quedó atrás. Nos tratan como iguales a todos. Nos visten igual. Y todos somos diferentes. Todos tenemos una oportunidad de ser diferentes. Siento que ese es un punto importante donde nuestros sueños empiezan a cambiar. En mi caso, compartí mi vida desde el principio con una educadora de corazón. Mi mamá se hizo responsable de ser mi facilitadora en cuanto a mi educación. Pero cuando llegué a la finalización de la primaria, ella decidió que era tiempo de darme un poco de autonomía. Más o menos por la misma época, me cambiaron de colegio. Y todas estas cosas me llevaron a que se me dificultó ser parte de este sistema. Esa autonomía al principio era genial. Yo no tenía que hacer tareas. Podía jugar. Podía ver tele. Sí, a veces llegaba en el colegio y sacaba cero en alguna asignación, pero a mí no me importaba. Y me di cuenta que sí era un problema. Poco a poco me empezó a ir peor en mis clases. En un momento yo ya no contaba qué clase había perdido, sino cuál había logrado ganar. A tal punto que cuando terminé mi educación media, no me logré graduar. Perdí matemática y biología. Imagínense un científico. Yo quería ser científico y perdí dos clases. No tuve un acto de graduación, por eso recuerdo muy bien esta imagen, porque fue mi acto de graduación de primaria. Eventualmente, pues, el sistema mismo trata de enmendar lo que salió mal. Y bueno, me dieron mi título. Entré a la universidad. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que en mi caso no era tanto el tiempo que le tenía que dedicar, sino era mucho más importante el enfoque que le tenía que dar. Eso influyó en mi desempeño. Y empecé a aplicar esa idea de hacking. Empecé a ya no usar un cuaderno en algunas clases. En otras tenía que usarlo. Empecé a no estudiar para un examen, sino a poner toda mi atención. A veces funcionaba y a veces no. Empecé a garabatear. No me funcionó. Grabé las clases. No me funcionó. Pero ahí me di cuenta de la importancia, en mi caso, del enfoque. Durante toda mi vida en el sistema educativo, sufrí con la matemática. ¿Cuántos no se sienten identificados con esto? Es una cruz que hay que cargar la clase más difícil, la clase a la que todo mundo le tiene miedo. Y, en realidad, solo la matemática no es más que un lenguaje. Pero yo tengo que tener claro que, para resolver los problemas, necesito verlos sin límites. A lo largo de la vida encontramos diferentes problemas. Como en este caso, en donde hay que unir los nueve puntos usando tres líneas rectas. Y parece muy difícil. Pero es únicamente difícil porque en mi mente está ese borde. Ese borde, muchas veces, viene impuesto por alguien más o por nosotros mismos. Algo así es el tema de la matemática. Cuando yo me olvido de ese borde, lo resuelvo de una manera muy sencilla. Entonces, yo les quiero plantear una idea. Una idea que cambie la forma en que vemos el mundo. Hackeemos los límites. Tomemos esa actitud de ver cómo funcionan las cosas, de llegar a la orilla de lo posible y no tener miedo de dar un paso más allá. En mi caso, eso se reflejó en que en la UMA empezó a ir mejor. Porque yo había entendido cómo aprendía. Me tomó alrededor de 10 años. Fue un montón de tiempo. Tal vez ustedes ya algunos lo han entendido. Tal vez otros no. No hay problema. Lo interesante es darnos la oportunidad de llegar a eso. En mi caso, se reflejó en que a mis 20 años empecé siendo catedrático universitario. Parecía una ironía, un chiste. Una persona que no se logró graduar del colegio por perder matemática era catedrático de ingeniería. Eso, para mí, fue posible gracias a haber hackeado la forma en que aprendía. Cuando daba clases, cada clase era un examen. Los estudiantes me preguntaban y yo tenía que estar preparado para responder. Fue un reto súper interesante. Y ahí agarré mucha admiración por los educadores, por los que se comprometen con trasladar ese conocimiento. Tal vez ustedes estén en un aula, en el colegio, en la U, en otro lado ahorita, o tal vez no. No importa en dónde estén. El compromiso que tenemos, y es una responsabilidad también, es aprovechar al máximo. Hay muchas formas de aprender. ¿De qué forma aprenden ustedes mejor? Tal vez es garabateando, tal vez con un diálogo, con una discusión socrática, tal vez es a través de las palabras, tal vez es a través de los sonidos o de las imágenes. No importa. Lo tenemos que conocer y es responsabilidad nuestra. Casi siempre uso esta analogía en mis clases y les pregunto, ¿quién les enseñó a andar en bici? Y la respuesta es, mi papá, mi mamá, mi hermano grande. Y luego les digo, ¿será que les dieron un libro donde decía la bicicleta? Y lo empezaron a ojear, lo tenían que leer cada cierto tiempo, hacer exámenes. ¿O será que quien les enseñó se paró en un pizarrón y empezó a dibujar la bici y les enseñó las partes? No. Aprendimos a andar en bici, sentados ahí, cayéndonos, raspándonos, y a quien le atribuimos que nos enseñó, nos facilitó el proceso. Sostenía el sillón de la bici, nos levantaba cuando nos habíamos caído. Ese es el papel de un educador. Lo más interesante de este caso es que aplicamos el conocimiento. Y esa es la finalidad de todo. Muchas veces se descalifica algo diciendo, eso es puramente teórico. Si aplicamos lo que sabemos, vamos a llegar a algún lugar. Y en mi caso eso es ser científico. Sigo queriendo ser científico. Me di cuenta de algo. No me alcanzan las ciencias. Necesito combinarlo. Si tú eres un científico, no le tengas miedo al arte. Te complementa, te enriquece. Y si eres un artista, no le tengas miedo a las ciencias, a la matemática en particular. Todo esto son herramientas para alcanzar tu finalidad. Sobre todo, no tengas miedo a equivocarte. Aprendemos equivocándonos. ¿Cuántas veces no nos caímos de la bici? ¿Cuántas veces fueron necesarias para poder hacerlo bien? No se vale solo equivocarse. Hay que aprender de esas equivocaciones. Ese soy yo unos segundos antes de electrocutarme por primera vez. Así aprendí que no tenía que agarrar un alambre. Experimentando. Si no te das la oportunidad de probar, no sabes todo lo que dejas de aprender. No tiene nada de malo el esfuerzo. Siendo hackers, necesitamos esforzarnos. Pareciera ser que el esfuerzo es algo malo. Nos acostumbran a historias exitosas, millonarios que son adolescentes y esconden el esfuerzo. No tiene nada de malo esforzarse. Al contrario, es muy bueno esforzarse. Cuando ustedes ven a un pato en un estanque, nada de forma elegante. Pero si vieran debajo del agua, está haciendo un esfuerzo muy grande por mantenerse en movimiento. Pero está debajo del agua. No tengan miedo en compartir su esfuerzo porque este es el que fundamenta sus logros. ¿Qué soñamos hoy? ¿Será que sus sueños de niños han cambiado? ¿Todavía se recuerdan qué soñaban cuando eran niños? En el momento en que yo sé qué me apasiona, pareciera ser un camino muy fácil. Estamos en un momento en el que todo el mundo nos dice perseguí tu pasión. Si yo no la tengo, ¿qué pasa si yo ni siquiera sé qué voy a desayunar mañana? ¿Cómo esperan que resuelva mi vida? En vez de eso, les quiero sugerir algo. Guíen el camino y dejen que su pasión los persiga. Pero ustedes vayan adelante. Experimenten. Si no conocen qué les apasiona, hagan diferentes pruebas y así lo van a descubrir. Y cuando lo hayan descubierto, ahí nos acaba todo. Hay que seguir trabajando. Y es posible que nos pase como al astrónomo del principito. A él no le tomaron en cuenta su descubrimiento hasta que se vistió igual que todos. Somos jóvenes. Y eso muchas veces conlleva a ser diferentes. Y cuando somos diferentes, nos rechazan. Y cuesta un poco más alcanzar lo que buscamos. Los adultos están en una etapa de su vida en la que hay que tenerles mucha paciencia. Tengámosla. Siempre vamos a encontrar retos. Hackeemos nuestra educación. Hackeemos la forma en que aprendemos. Hackeemos nuestros sueños. Pero sobre todo, hackeemos nuestra vida. Muchas gracias. 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 Gracias.